El Consejo Estatal de Protección Civil advirtió a los 38 alcaldes de Coahuila que deberán emprender acciones para prevenir riesgos a la población por las lluvias, les pidió un plan integral de contingencias y anunció la entrada en operación del sistema de monitoreo satelital y de alerta oportuna para zonas habitacionales. Lo anterior ocurrió durante la segunda reunión ordinaria del Consejo de Protección Civil, que fue presidida por el secretario general de Gobierno Armando Luna Canales, secretario ejecutivo del citado organismo. Temporada de lluvias y huracanes, estamos en muy buen momento para empezar a tomar las medidas de precaución correspondientes, tener los albergues debidamente establecidos, tener debidamente notificadas a las personas que viven en zona de riesgo, tenemos identificados cuáles son los polígonos de riesgo de inundación, tengan el contacto directo con medios de comunicación para que pueda hacerse una alerta inmediata y una alerta rápida en caso de que hubiera necesario. Esta situación de la ADC y les puedo decir que los únicos que fueron a la cárcel fueron los funcionarios de protección civil, el director y el subdirector de protección civil los que fueron a dar a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque había una responsabilidad, una omisión en la verificación, pero también hay que acordarnos que está de por medio de incluso la libertad de algunas personas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Usarabia. Gracias. 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 Gracias.